Bien, el día de hoy vamos a probar esta escala que yo siento que es controversial porque si bien la escala es solo para mascarilla, dice que actúa en 3 minutos También he visto chicas que han utilizado esta escala como crema para peinar Cosa que yo también lo he hecho, yo he probado escalas que no son 2 en 1 como crema para peinar Sentía miedo de probarla como crema para peinar porque supuestamente esta escala te pintaba el cabello de negro Pero bueno, esto no sabría decírtelo yo en esta reseña porque yo no tengo el cabello decolorado Y que si tenías el cabello decolorado y quieres utilizar esta escala, lo que puedes hacer es probar en una mechita super chiquita de la parte decolorada Agregarla ahí, esperar unos 5 o 10 minutos y ver como reacciona tu cabello Pero bueno, ya como que estoy hablando mucho así que vamos a hacer la prueba del aroma Huele muy bien, huele super bien, me gustó el aroma Pero si podría decirte que siento como que una combinación de aromas como por ejemplo la Divino Potado junto con el Amido de Milo Creo que huele muy muy parecido a estas dos Vaya, eso explica muchas cosas El aroma se siente término medio, podría decir, no es tan fuerte ni tampoco tan tan ligerito como la Maiz Cachos Que no tiene casi aroma Y lo tuyo va Cosmético dulce podría decir Y creo que está bastante bien, así que si le damos una calificación a mí me gustaría que me quede ese aroma en el cabello porque huele bastante bien Le voy a dar un 8 de 10 Creo que está bien el aroma En el caso de que tú lo hayas probado, coméntame acá tu opinión sobre el aroma Así que bueno, ahora sí vamos a ver la textura de este producto Ok, no es tan líquida, líquida ni tampoco es tan espesa, espesa como otras escalas Así sería la textura del producto Al activarla cambia de color como a gris Pero bueno, creo que la textura del producto está bastante bien, me llamó bastante la atención Creo que nos puede ir súper bien, yo considero que es término medio Pero bueno, ya que vimos esto, ahora sí vamos a ver los ingredientes de este producto Ok, vamos a ver la parte de adelante de este producto Dice que te va a dar brillo Tiene carbón activado, quizás por esto el color del producto Dice que es de hidratación para cabellos oscuros y sin vida Dice que su acción es en 3 minutos Ahora sí vamos a ver en la parte de atrás los ingredientes Como primer ingrediente podemos ver que tiene agua, cetiril alcohol, cetrimodium chloride, shiabur Que es manteca de karité Perfume, podemos ver los dos ingredientes conservantes que son los famosos metiles Dice que tiene argila extracto, tiene carbón en polvo y también podemos ver pantenol O sea que es un producto 100% hidratante a pesar de que tiene la manteca de karité Esto me da un poquito de miedo, tengo que confesarte porque cuando los productos son 100% hidratantes El cabello se suele sobre hidratar, entonces queda un poco esponjoso Se puede hacer como una nube acá y eso es normal La mayoría de los productos cuando son de hidratación deben tener uno o dos aceites Como para que el cabello absorba la hidratación y la retenga Porque eso es lo que queremos, que retenga la hidratación Yo creo que están súper bien los ingredientes También para personas que sean de porosidad baja porque no tienen proteínas Que vimos los ingredientes, ahora sí vamos a probarlo como crema para peinar Ok, ahora sí vamos a probar el producto para definir Voy a estar aplicando el producto en la tapa Voy a aplicar esta pequeña cantidad Voy a activar Vamos a aplicar todo se ve por la reseña Lo que sí puedo notar es que te puede manchar todo Así que ojo con eso Lo voy a distribuir Si se crea como una espuma Fíjate que tenía tiempo que no me pasaba esto Esto me pasó con la primera saga reseña de escala Ok, siento el cabello bastante suave Ok, me está encantando el resultado No sé si puedes ver, no tengo ni una sola gota de wet freeze O sea, el rizo se está formando muy bien A pesar de que este es mi lado ondulado Pero lo veo súper súper bien Oh my god, no lo puedo creer Mira cómo se está formando aquí O sea, no, no tengo palabras para describir esto Esto no me había pasado nunca con una escala Que yo recuerde Yo creo que voy a seguir definiendo Para que este video no dure una eternidad Y ahora regreso para enseñarte el resultado Pero por ahora estoy muy contenta No sé qué decir No tengo palabras para explicar lo que acaba de pasar No puedo creer No puedo creerlo No puedo creer esto De verdad no puedo creerlo Estoy completamente en shock Yo quiero que tú veas este resultado O sea, estoy sin palabras Mira cómo se ve por acá Este rulito Aquí abajo también Este se está formando solito Acá también Que de hecho cuando tenía el cabello largo Se formaba mucho en la parte de abajo Cuando lo tenía bastante largo Por acá también puedes ver Estos rulitos formados Que estas son la parte 3A Por acá también puedes ver Otro rulito súper formado O sea, estoy completamente en shock Por acá también puedes ver Unos rizos separados Pero puedo decir que están bastante formados Me enamoró completamente esta escala Siendo el cabello también bastante brillante Estoy completamente en shock Yo creo que esta va a ser otra de mis escalas favoritas Casi siempre digo lo mismo Pero es que O sea, no había visto un resultado así en años Digo esto porque esta escala Se supone que es solo para mascarilla No es para crema para peinar Y realmente me gustó bastante el resultado Y podría decirte que Me atrevería a decir que es una de mis favoritas Y que vayas y corras a probarla como crema para peinar Pero bueno No sé qué piensas tú sobre este resultado Voy a esperar al día de mañana A ver si se mantiene la definición Yo creo que sí porque tengo cast Esto también me olvidé de comentar Tengo un poco de cast El aroma se siente un poquitico nada más Porque como bien dije El aroma es término medio Entonces bueno No es que se siente mucho Pero en realidad esto no me molesta A mí con que me dejo un buen resultado Todo bien Y de verdad que le doy 10 de 10 A esta escala Esta es mi definición Vamos a ver el día de mañana A ver qué tal Pero de verdad Mi opinión ahorita es 10 de 10 Me encantó Bueno gente Este es mi cabello El segundo día Y así está mi cabello Hay un poquito de humedad en la calle Y ayer salí Después de grabar el video Y me mojé un poquito con la lluvia Sin embargo Siento que Aún se mantienen los rizos A pesar de que está un poquito esponjado Esto también es porque El producto es 100% hidratante Y eso no combina mucho con la lluvia Así que bueno Este es mi cabello Por acá aún se mantiene el rizo En el lado 3A Como también por acá Así está mi cabello Yo lo veo muy muy bien A pesar de que tiene un poco de frizz Y bueno Que está un poquito esponjado Yo lo veo bien Sé que con un gel va a ir muchísimo Muchísimo mejor Pero bueno No sé qué piensas tú De verdad Yo quedé súper enamorada De esta escala Ahora sí Vamos a probar esta escala Como mascarilla A ver qué tal Bueno mi gente Este es mi cabello El resultado Luego de aplicarme La escala como mascarilla Y como puedes ver O sea Se ve espectacular Espectacular Siendo el cabello Muy hidratado Yo no sé Si tú puedes ver El brillo De mi cabello O sea Estoy completamente En shock Yo creo que Esta escala va a ser Va a ser no Es una de mis favoritas O sea De verdad Estoy completamente En shock Yo creo que nos está yendo Súper bien Con esta saga De reseñas de escala Creo que pocas veces Nos ha ido mal Pero de verdad Que esta escala Se ganó mi corazón Por completo Pero sí puedo decir Que se desenredó Muy bien el cabello O sea Me dejó el cabello Súper definido Hidratado No sé Como que dejó La vara alta Para la próxima escala Que vamos a probar Así que bueno Yo espero Espero y deseo Que la próxima escala Nos vaya bien Pero bueno Lo que puedo decir Es que sí Esta escala Es ahora una de mis favoritas Y me encantó A pesar de que tenía miedo De probarla Así que ahora sí Vámonos con la Lola Del pasado Bueno mi gente Espero que te haya gustado El video de hoy Y si es así No te olvides De dejar un me gusta Porque esto me avisa A que te están gustando Los videos Las reseñas de escala Que tú quieres más Si tú dejas un me gusta Eso quiere decir Que quieres más reseñas De escala Acá en el canal Y si quieres aportar A mi contenido No te olvides presionar El botón de gracias También coméntame Tu opinión Acá abajo en los comentarios Para que esta reseña Se haga muchísimo más completa Así que bueno mi gente Nos vemos en el próximo video Bye